Así vive Gustavo Gutiérrez Cada vez que toco el acordeón, ganas de beber yo siento Cada vez que toco el acordeón, ganas de beber yo siento El alma alivias y las asperezas de todos mis sufrimientos El alma alivias y las asperezas de todos mis sufrimientos Voy a cantar y ya no hay dolor en mí, me quedo con la alegría Voy a cantar y ya no hay dolor en mí, me quedo con la alegría Porque la vida tiene mil caminos, llenos de melancolía Porque la vida tiene mil caminos, llenos de melancolía Como la vida es muy corta, hay que disfrutarla siempre Si un amor no hiere el alma, se desecha de la mente Como la vida es muy corta, hay que disfrutarla siempre Si un amor no hiere el alma, se desecha de la mente Yo deseo vivir en calma, no quiero resentimientos Amores incomprendidos, solo dejan sufrimientos Hoy es muy corta, no quiero resentimientos Hoy es que es verdad La vida es vana, no hay por qué llorar El río de placer yo canto La vida es vana, no hay por qué llorar El río de placer yo canto Con una flor marchita y desolada Quedan los que sufren tanto Con una flor marchita y desolada Quedan los que sufren tanto Como la vida es muy corta Hay que disfrutarla siempre Si un amor no hiere el alma Se desecha de la mente Como la vida es muy corta Hay que disfrutarla siempre Si un amor no hiere el alma Se desecha de la mente Yo deseo vivir en calma No quiero resentimientos Amores incomprendidos Solo dejan sufrimientos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!